Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por presentarse hoy acá para el seminario del día de hoy de la Red Latinoamericana de Ecopiciólogos Vegetales. Para mí es un placer hoy introducir o presentar a Leida Costa Rangel. A Leida es una amiga y es colega también y nos va a hablar hoy acerca del fotoperiodo y el control de la floración del lúpulo en el subtrópico. La doctora Acosta Rangel es bióloga egresada de la Universidad del Cauca en Colombia. Tiene una maestría en ciencias biológicas de la Universidad del Valle en Colombia también. Y un doctorado en biología de plantas de la Universidad de California en Riverside, que fue donde nosotras nos conocimos. Hizo un postdoctorado en la Universidad de Florida en el Centro de Investigación y Extensión de la Costa del Golfo. La doctora Acosta Rangel se ha enfocado en el estudio de las respuestas de las plantas al estrés ambiental mediante un enfoque fisiológico, fenológico y molecular. Por ejemplo, durante sus estudios de doctorado, estudió la respuesta del aguacate a la salinidad, sequía, bajas temperaturas y baja luminosidad. Pero también estudió el efecto de estos factores en la expresión de genes que promueven la floración. Durante su postdoctorado en la Universidad de Florida, la doctora Acosta Rangel estudió la aclimatación del lúpulo en el subtrópico y el efecto del fotoperiodo en la floración de esta especie. Entonces, le doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Linnis, por la presentación. Y bueno, entonces, los últimos dos años estuve trabajando y haciendo un postdoctorado en la Universidad de Florida, en el Centro de Educación y Investigación de la Costa del Golfo. Esto queda en la parte central de Florida. Y había un interés creciente para sembrar lúpulo. Entonces, esta es la historia de cómo fue que abordamos esa investigación y qué es lo que se ha avanzado en el tema. Bueno, para quienes no están tan relacionados con el lúpulo, el nombre científico Humulus lúpulo, es o pertenece a la familia Canabaceae, lo mismo que el Hemp. Es una planta dioica, o sea que hay una planta macho y una planta hembra. Es nativa de Europa, de Asia, de Norteamérica. Es una planta perenne. El rizoma permanece por debajo del suelo y la parte aérea, las hojas y los tallos crecen cada año y después mueren para el invierno. Y después vuelven otra vez a renacer para la primavera. La planta es una liana. Los tallos tienen unos tricomas que le permiten adherirse a las superficies, por lo tanto requiere un soporte. Entonces, si estamos hablando del cultivo, va a requerir un soporte para poder sostener la biomasa. El lúpulo tiene, o es sensible a la longitud del día para efectos de floración. Entonces, es una planta de día corto. Y eso ya lo vamos a ver un poco más adelante. La figura que ustedes ven en el lado inferior derecho es más o menos el ciclo de crecimiento del lúpulo. Más o menos en invierno, el rizoma permanece debajo de la tierra y cuando comienza la primavera, entonces emergen los brotes y tiene una etapa como de crecimiento de esos brotes. Después sigue una etapa de elongación, entonces se convierte en unos tallos que comienzan a trepar. Y finalmente, cuando llegan a una altura de entre 6 y 7 metros, en el caso del cultivo, comienzan a desarrollar unas ramas laterales y esas ramas a su vez van a desarrollar unos, o van a tener unos meristemos que finalmente se van a convertir en flores. La parte del lúpulo que se cosecha es el cono, es el estróbilo, la parte femenina de la flor. Por lo tanto, el cultivo es de plantas femeninas. ¿Cuál es la aplicabilidad? El lúpulo es la planta que se utiliza para proveer ese sabor amargo característico de la cerveza. Cuando uno toma un cono de lúpulo y lo huele, pues huele a cerveza. Entonces es la que le da cerveza. Tiene también unos aceites esenciales que le dan un aroma, un sabor característico a la cerveza. Los alfa ácidos y los beta ácidos le dan también una estabilidad. O sea, el material no se daña y se puede conservar por mucho tiempo una vez que la cerveza es procesada. Y esto es gracias a que los conos tienen unas glándulas de lúpulina. Lúpulina es ese material que ustedes ven en la figura, que es de color amarillito. Haciendo una vista mucho más cercana, ven ahí las glándulas y en su interior pues se encuentran los aceites esenciales, los ácidos alfa y los ácidos beta. Aceites esenciales como mirceno, linalol, y bueno, le provienen a estas características de amargor, aroma, sabor y estabilidad a la cerveza. La producción mundial de lúpulo se estima para el año 2020 que fue de un poco más de 130.000 toneladas de lúpulo y este lúpulo fue sembrado en casi 63.000 hectáreas para el año 2020. Entonces yo hice este mapa mostrando los países que son productores de lúpulo. En color verde oscuro se encuentran los que tienen mayor producción, por ejemplo, los que tienen la mayor producción mundial son Estados Unidos y Alemania, que ellos producen cerca de 50.000 toneladas de lúpulo por año. Luego le siguen otros países como China y otros países cerca de Alemania, como Polonia, que producen entre 2.000 y 7.000 toneladas por año y después siguen otros países incluyendo en la zona territorial, en la zona del trópico de Cáncer y del trópico de Capricorno. No hay registro en la zona ecuatorial y solo en una parte de África del sur hay un registro de siembra de lúpulo que es como semitropical, porque hay alguna variedad especial ahí que crece. Pero el resto, pues está el cultivo de la producción mundial de lúpulo está relegada a las zonas, estas son zonas, al clima, ¿cómo se llama? Bueno, a la zona norte y sur, las que no están dentro del Ecuador. Esta es la tendencia en la producción y siembra de lúpulo. La gráfica, la extraje del libro de la Convención Internacional de Sembradores de Lúpulo, tiene muchos números, solamente vamos a ver los colores. Las barras que se encuentran en color naranja significan el área de siembra, que se ha mantenido más o menos estable con una tendencia al alza para los últimos 8 años. Las barras azules representan la producción, como vimos anteriormente, para el 2020 está un poco más de 131.000 toneladas. La tendencia también de los últimos 6-8 años ha sido un incremento, porque hay un incremento en consumo de cerveza en general. ¿En dónde crece el lúpulo? Entonces, ya habíamos dicho antes que las zonas de Estados Unidos y Alemania producen la mayor cantidad de lúpulo, pero estos otros países que también producen lúpulo se encuentran en una zona que se encuentra entre los 33 y los 55 grados de latitudes en el norte y también en el sur. Entonces, como lo había mencionado antes, en Estados Unidos y Alemania la mayor producción, y en particular estas zonas, en Estados Unidos, por ejemplo, esta zona del Valle de Yakma produce más del 75% del lúpulo de todo Estados Unidos. Y en Alemania, en la zona de Hallertau, queda en la parte como centro-sur de Alemania, produce cerca del 90% de todo el lúpulo que se produce en ese país. Entonces, ¿qué características tienen estos sitios? Es algo que a nosotros nos interesa si estamos dispuestos a simular alguna manera de... alguna estrategia para poder sembrar lúpulo en la zona subtropical. Esta es la región... unas fotografías de la región de Yakma. Es un referente de alta producción de lúpulo. Entonces, en la fotografía izquierda superior, ustedes pueden ver que requieren un soporte porque la forma de vida es tipo liana. Pueden observar también un cono gigante que está lleno de lúpulina. Del lado derecho miran una cantidad de conos significativa. Esta es la vista de una producción alta del lúpulo. Y en la parte baja miran también otra vista de lo que es el crecimiento de la planta. Bueno, ¿qué fue lo que motivó a las personas en Florida a tratar de diseñar unas estrategias para poder crecer o cultivar lúpulo en esa zona? La primera es el incremento del precio del lúpulo. En el gráfico, ustedes pueden ver la línea naranja. Es el precio del lúpulo por los últimos 15 años. En ella se puede ver que en el eje Y, del lado derecho, ustedes pueden ver que hasta el 2006 se pagaba menos de 2 dólares por una libra de lúpulo seco. Y después de eso, por ejemplo, para el 2017 se encuentra casi en 6 dólares. Entonces, se ha triplicado en los últimos 10 años. Triplicado el valor del lúpulo. En el lado izquierdo, ustedes pueden ver unas fotografías también de los conos. Diferente presentación para la venta. Los precios que les hablo es del lúpulo que se encuentra seco a un 10%, que son las presentaciones que ustedes ven en la parte inferior izquierda, que son como peles, como unos comprimidos, o también sencillamente el lúpulo, la hoja completa, que ha sido sellada y pasada también por una máquina de vacuum. En el lado de arriba, la foto grande, están los lúpulos frescos, que también es una forma de venderlos. Pero eso solamente es en algunos casos exclusivos y para ciertos tipos de cerveza. Y además, la mayor parte de personas productoras de cerveza pues no tienen acceso a esto, porque el lúpulo, una vez que se cosecha, se requiere un proceso de secado y almacenamiento en frío, que de no ser así, pues el material se pierde muy fácilmente en cuestión de días. Entonces, se maneja principalmente seco. Otra de las razones por la cual hubo esta motivación es por la industria cervecera artesanal. En Florida, que es donde las personas estaban interesadas en sembrar lúpulos, en Florida la cantidad de cervecerías ha incrementado exponencialmente. Para el 2011 había solamente 45 cerveceras y ahora después para el 2018 habían 285 y para el 2020 ahora habían más de 300. La producción también incrementó entre el 2013 y el 2018 significativamente. El impacto económico pasó de 876 millones de dólares en 2013 a 3.1 billones de dólares en el 2017. La industria cervecera está creciendo no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial. En Estados Unidos, cerca del 12% de la industria cervecera por volumen va para realizar cerveza artesanal. Esto representa. Y para aspectos económicos, representa el 20% de la economía comprando con la cantidad de dinero que se gasta, que se invierte en general para la industria cervecera. También hay una motivación. Cada vez más y más personas están tratando de realizar cervezas en casa o hacer bares pequeños en lugares turísticos y favorece mucho que hay disponibilidad de materiales. Este es un screen que tomé de la página de Amazon. Ahí ustedes pueden ver diferente tipo de productos, diferentes variedades de lúpulo. Aquí está, por ejemplo, citra, que tiene un valor de 33 dólares la libra. Es costosa. Aquí está esta otra, cascade, vale 23 dólares la libra. Está aquí cristal, que vale apenas 8.75 dólares la libra. El valor de lúpulo depende de qué tan difícil es para producirlo. También se demora. Tienen diferente periodo, tienen diferentes requerimientos también. Y también el contenido o la calidad del lúpulo influye mucho. En general, las variedades que tienen altos valores de ácidos alfa, que son las que le dan el amargor a la cerveza, pues son más costosas. Bueno. Una característica de estos productos es que, como ya les mencioné, unos porcentajes demasiado altos de producción están solamente concentrados en pocas áreas. El Valle de Yakma y Hallertown, el Valle de Yakma en Estados Unidos y Hallertown en Alemania. Entonces, ellos son los que exportan y envían todos estos materiales al resto del mundo. Entonces, lugares como Florida, no hay materiales regionales para producir cerveza y lo mismo pues pasa en otras partes del mundo que no son productores. Aquí también, miren, pueden ver que hay unos kits para preparar cerveza. Esto motivó a la gente en Florida a tratar de desarrollar cervezas que se realizan a partir de lúpulo que ha crecido dentro de la Florida porque eso llama la atención. Si estamos hablando de cerveza artesanal pues se da un valor agregado que la cerveza sea elaborada con productos regionales. Entonces, la meta para la Universidad de Florida fue unirse también con entes gubernamentales para decidir crear un programa de investigación y promoción del cultivo de lúpulo en Florida. Eso incluye o este programa que se ha desarrollado muy bien en el Centro de Educación e Investigación de la Costa del Borbo que es donde yo estaba realizando el postdoctorado. Es un programa que incluye muchos otros investigadores que se han encargado también de desarrollar investigación en otras diferentes áreas además de la fisiología del cultivo y de la fenología como por ejemplo la selección de variedades el manejo de pestes o de plagas. Estos son los profesores de la facultad que trabajan ahí en G-CREC y que de alguna manera están relacionados con el proyecto. Entonces, mi jefe directo era el doctor Shinsky Aguehara que es el fisiólogo vegetal. Simón Bolín que él es agronefócios del condado de Gisbur lo contactó para animarlo a que trabaja con el lúpulo y después hablaron con el doctor Dent que es un especialista mejorador genético. Convencieron al director del centro el doctor Rexigal y dos años después se unieron un patólogo el doctor Smith y tomó el doctor perdón aquí estoy mal con el nombre con el nematólogo el doctor Diceger el entomólogo el doctor Smith y acá es el doctor el nombre no lo tengo bien perdón. Bueno, entonces ¿dónde comenzaron? Lo primero era desarrollar o identificar qué variedades del lúpulo se pueden sembrar. En general para conocer acerca de la diversidad de lo del lúpulo las personas identifican el lúpulo dependiendo del sector por ejemplo para un agricultor él identifica variedades que son americanas o variedades que son europeas para la ciencia han hecho ya algunos ya hay unos trabajos de investigación con biología molecular que identifican que hay un grupo como un clúster en América otro en Europa y algunas pocas variedades que hay en Asia pero en general por ejemplo las variedades americanas son una combinación de plantas silvestres del lúpulo con plantas de cultivo de Europa y tienen una mayor diversidad de hecho las plantas las identifican también como americanas porque tienen un reconocimiento por tener mayor rendimiento del cultivo por ejemplo aquí está esta ZZ 3.293 kilogramos por hectáreo y tenemos también estas otras alrededor de los 2000 y cuando vamos hablamos por Europa Alemania y los otros pues los valores van bajando para una persona que prepara cerveza identifica al lúpulo como como o los cultivares identifica cultivares que pueden ser para promover el el amargor tienen que ser fuertes los niveles de alfa ácidos son muy elevados por ejemplo este ZZ está entre 15 y 17% de ácidos alfa entonces es un cultivar que provee amargor la otra opción es que produzca aroma entonces tienen unos niveles de ácidos alfa bajos pero entonces ahí llegan a jugar los aceites esenciales que le van a dar mejor aroma mejor sabor y existen entonces unos que están en la mitad y que pueden ser utilizados bien sea para darle proveer amargor y también aroma se llaman de doble propósito y aquí tenemos por ejemplo a Cascade Centennial Willamette bueno entonces haciendo un ejercicio de esto en la universidad realizaron un experimento y sembraron diferentes cultivares en total se sembraron 13 esos cultivaros pertenecían a variedades que se conocen como americanas también europeas y una sorachiasi que es de Japón entonces un primer intento en el 2016 fue sembrarlas y cuando se hizo esto como resultado se obtuvo que la de mejor producción fue Cascade por mucho pero este por mucho son 200 kilogramos por hectárea muy por debajo de hecho 10 veces más bajo que lo que produce Cascade acá como cultivo 2.137 kilogramos por hectárea comparado con 200 kilogramos por hectárea entonces la producción fue muy baja pero sin embargo Cascade se comportó mejor que los otros cultivares dentro de ellos los cultivos también que provenían o cultivares americanos se portaron un poco mejor que los europeos después se le hizo un seguimiento del comportamiento fenológico comenzamos a trabajar entonces con Cascade para identificar el comportamiento fenológico utilizamos Cascade porque es la que mejor se comportaba para crecimiento y producción entonces haciendo un análisis del desarrollo del crecimiento en los tiempos en los cuales estábamos trabajando nos dimos cuenta que hay una diferencia muy marcada en la fenología entre los entre el crecimiento de la planta en la región de Yacma donde se produce muy bien este cultivo y acá en el subtrópico en Florida la diferencia principal es que las diferentes etapas en las que ocurre este crecimiento se traslapan en Florida mientras esto no ocurre en Yacma aquí podemos ver por ejemplo la floración mientras los tallos están elongándose y están creciendo y trepando a través del sustento la floración está también ocurriendo y además de eso se producen rápidamente conos y estos conos también están creciendo entonces hay un momento en el que los tallos se están elongando la floración está ocurriendo también se están desarrollando conos y estos conos se están madurando de manera que para la cosecha se tuvo que cosechar a mano conos desde el 16 de junio hasta el 16 de agosto o sea dos meses de cosecha normalmente la cosecha del lúpulo se da en una semana porque todas las plantas crecen al mismo tiempo todas las plantas maduran desarrollan flores en las mismas semanas tienen el bloom se da el pico de floración se da en una sola semana para todo un cultivo en Yacma y después la cosecha la hacen en unas dos semanas pero por cuestiones prácticas porque se podría hacer el mismo día ya entonces hay ese traslape y eso generó que haya una desorganización una vez que comenzó la floración de las primeras de las primeras yemas pues hubo una desorganización en el resto de las etapas de crecimiento también se hizo otro experimento para medir el crecimiento del lúpulo en la variedad de cascade y también se utilizaron unas concentraciones de nitrógeno dos concentraciones de nitrógeno y tres distancias de siembra para poder identificar si el manejo del cultivo podría estar relacionado en esta etapa de la investigación si podríamos de alguna manera lograr un cambio en la productividad o el crecimiento de la planta entonces como resultado para la longitud del tallo el cuadro de arriba A menciona el efecto de sembrar las plantas a diferente distancia y mirar si esto está afectado afectando la longitud del tallo en el tiempo y pues encontramos que para el distanciamiento igual para las dos concentraciones de nitrógeno que se utilizaron pues no hay ninguna diferencia en la longitud del tallo como ustedes pueden ver las fotografías de estos tratamientos pues no se observa mucha diferencia solamente aquí en el cuadro de la figura que muestra utilizando un poco más de 100 kilogramos de nitrógeno por hectárea las plantas se ven un poquito más amarillas y con menos crecimiento vegetativo que cuando se utilizan 130 kilogramos por hectárea pero la altura de la planta medida en longitud del tallo pues no hubo diferencia significativa otra cosa que se midió fue por supuesto la productividad entonces se analizó la tasa de nitrógeno el peso seco del cono si estaba siendo afectado o no por las aplicaciones de nitrógeno y bueno se encontró que sí y también por la distancia de siembra se encontró una diferencia en el peso seco del cono cuando se medía en kilogramos por hectárea pero no por la planta entonces de aquí esta es una diferencia relativamente pequeña y lo que esto significa es que como estábamos sembrando más plantas entonces en esta zona aquí 76 centímetros de distancia de siembra significa mayor densidad aquí entonces a 107 centímetros de distancia de siembra significa menos denso menos cantidad de plantas y por lo tanto menos kilogramos por hectárea pero cada plantica individual como lo muestra en la gráfica B cada plantica individual no está siendo afectada por la distancia de siembra y está está produciendo la misma cantidad de conos independientemente de ese distanciamiento ¿cuál fue el problema aquí? ¿por qué hay tanta tan baja productividad y el crecimiento no está tan bien? el problema fue que hubo una floración temprana esta es una fotografía que muestra cómo el brote apical vegetativo está creciendo se ve vigoroso y esto de este brote apical vegetativo es la fuente para la formación de nuevas estructuras vegetales de crear nuevo tallo de que la planta siga creciendo siga trepando y siga desarrollando más meristemos los axilares que van a ser la fuente de ramas y después estas ramas van a tener a su vez más yemas que van a generar flores finalmente y bueno el fruto en el caso derecho cuando ha ocurrido una conversión del meristemo que era vegetativo se convirtió en un meristemo reproductivo se forman estas inflorescencias que ustedes ven aquí ¿no? y estas inflorescencias van a generar cada una de estas genera un solo cono entonces aquí en la fotografía por ejemplo solamente se van a formar dos, cuatro, seis, ocho, nueve conos ¿no? y esto pues no es nada para la producción cuando una cuando este brote se convierte en una inflorescencia aquí se detiene el crecimiento vegetativo ¿ya? entonces ya no hay más chance de crecimiento vegetativo y por eso la producción baja baja el rendimiento porque baja el crecimiento vegetativo entonces cuando vamos a ver cuál fue la causa cuando estamos tratando de sembrar plantas de lúpulo en la zona subtropical estas son las características de unas zonas subtropicales esta zona que está de color amarillo en el mapa es una zona que la temperatura media anual no baja de 18 grados centígrados los inviernos son muy no son tan fríos entonces no hay así como como un congelamiento a largo periodo de tiempo y son temperaturas en general cálidas el clima del subtrópico se ubica entre los 23 y 35 grados de latitud norte y sur y esta ubicación hace que la longitud del día en el subtrópico tenga unas características diferentes para el caso de nuestro centro de investigación que está ubicado en Val en Florida la longitud de hora del día máximo en el solsticio de verano es menor de 14 horas mientras que en la región de Yagma ellos manejan valores de más de 15 horas y cerca de 16 horas entonces estas plantas han estado adaptadas a una longitud del día diferente y el fotoperiodo lo manejan ese control de la floración lo manejan en base a esa longitud del día la solución que encontramos entonces fue extender la longitud del día a más de 15 horas para poder prevenir la floración y promover el crecimiento vegetativo esta es una fotografía de cómo luce por la noche un sistema de luces que se ideó dado que es un sistema tradicional de cultivo comercial de lúpulo tiene unos postes y unos alambres que cruzan para poder sostener estos soportes para el crecimiento de los tallos de lúpulo pues en adición a eso se instalaron entonces aquí en la universidad unas bombillas y eso es como luce por la noche entonces ¿qué pasa cuando hacemos esta extensión de ese fotoperiodo? cuando la planta está a una altura de un metro más o menos la 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 el tallo que crece más rápido está a una altura de un metro se prenden las luces para que la planta tenga más de 15 horas de luz de día se espera más o menos por 42 días hasta que la planta crezca la planta crece y está acá arriba antes olvidé decirles que cuando crecían las plantas sin luz solamente llegaban hasta la mitad de la capacidad posible llegaban hasta la mitad ahora adicionando la luz LED ellas pueden llegar hasta el tope del del soporte y que es más o menos entre 6 y 7 metros 7 días después de que se apaga la luz inmediatamente la planta ya tiene una conversión del crecimiento vegetativo pasa a crecimiento reproductivo entonces ustedes ya comienzan a verse las estructuras florales aquí 13 días después ya tenemos unos conos una formación de conos 19 días después ya tenemos unos conos muy bien formados y más o menos dos meses después de lo que se apaga la luz ya se pueden tener perdón un mes de abril a mayo si dos meses después de de la apagada de la luz se podemos se pueden obtener ya una cosecha cuando medimos la intensidad lumínica aquí me equivoqué con un cero es mayor es mayor a 200 micromol cerca del bombillo pero solamente es de un micromol en la base de la planta y sin embargo esta cantidad de un micromol es suficiente para que las yemas no se conviertan de crecimiento vegetativo a crecimiento reproductivo entonces con muy poca luz la planta es muy sensible esta es una foto de como luce el sistema esto es cuando ya se han apagado las luces pero evidentemente la planta ya llega hasta el tope del trellis y ha generado bastantes flores bastantes conos esta es otra fotografía como se ve desde la altura como las plantas si pudieron llegar hasta el tope del trellis y esta es una imagen muy importante que en base a este éxito que se tuvo una combinación de la del uso de la luz LED con las características especiales que tiene Florida o que tiene el subtrópico nos permitió a nosotros generar dos ciclos de crecimiento anual en Florida y esto es algo único en el mundo en Yagma las plantas como mencioné antes se despiertan o salen de dormancia en primavera crecen durante la primavera y más o menos para finales de julio y agosto existe la cosecha de los de los de los del lúpulo después la planta pasa por una etapa de de dormancia la planta entra como en decaimiento entra en dormancia y vuelve otra vez a crecer para el siguiente invierno para el siguiente primavera en el caso de en el caso aquí lo en el caso de Florida lo que sucede es que la planta está en dormancia en enero parte de febrero comienza a crecer casi que un mes antes comparado con Yagma comienza a crecer más temprano porque las temperaturas de Florida son más altas en esta época del año entonces desde muy temprano comienza a crecer y ahí es donde aplicamos el primer sed o el primer tratamiento de luz para permitir que la planta crezca vegetativamente y no desarrolle flores hasta cierto punto más o menos a mediados de a finales de abril mediados de abril eliminamos esta luz adicional artificial y entonces la planta otra vez vuelve a ser expuesta a esta longitud del día que promueve la floración entonces aquí se da la reproducción el crecimiento vegetativo tenemos entonces una cosecha muy homogénea y muy sincrónica porque ha estado coordinada por este efecto de la luz artificial tenemos entonces una cosecha en invierno no entra en la planta en dormancia y repetimos nuevamente otra estación de crecimiento vegetativo con aplicación de luz después quitamos la luz en octubre y la planta entra nuevamente en otra fase de crecimiento reproductivo tenemos cosecha a principios de diciembre finales de noviembre y después la planta descansa entre diciembre enero y parte de febrero entonces este sistema por el momento es único en el mundo y ha sido desarrollado gracias a las dos cosas el uso del LED el uso de estas lámparas y también las características climatológicas la temperatura en Florida nosotros no tenemos pues un periodo de congelamiento y la temperatura de calor pues la temporada de calor es mayor para todo el año ya sabiendo que podíamos controlar estos estos ciclos de crecimiento entonces si nos dimos a la tarea de hacer nuevamente mejores tratamientos para evaluar que cuáles eran las condiciones ideales de nitrógeno para esta planta también evaluamos las distancias de siembra tres distancias de siembra tenemos datos de dos años del 2018 y 2019 y claro tenemos dos ciclos que nosotros los llamamos o dos fases de crecimiento que llamamos las fases de crecimiento de primavera y de otoño eso hace que tengamos un diseño de parcelas divididas ahí está la foto cuatro réplicas cuatro parcelas dos réplicas doce tratamientos para un total de 48 parcelas y medimos entonces variables esta es una variable de crecimiento podemos ver que los tallos de esta variedad de casca llegan hasta el tope con el sistema de tutorado los tratamientos de nitrógeno la distancia de siembra perdón estos estos si tenían un para efectos del crecimiento vegetal para efectos de la longitud dado que todos los tratamientos llegaron hasta la cima pues no se pudo evaluar un crecimiento una diferencia por la aplicación de nitrógeno o por la distancia de siembra aquí están los resultados por año en el año uno en el año dos en la primavera y otoño y pues básicamente sucede lo mismo estoy solamente mostrando la misma información en diferentes bloques no hay en cuanto a crecimiento vertical no hay diferencias ahora también nosotros contamos el número de tallos en la fotografía del lado superior derecho ustedes pueden ver ahí hay uno dos tres cuatro tallitos que estaban creciendo por el tutor este este cuando quisimos comparar en el año uno no hubo mucho cambio pero en el año dos si vemos que bajas concentraciones de nitrógeno afectan un poco el número de tallos reducen el número de tallos algo parecido pasó con el número de ramas los tratamientos que tienen bajos niveles de nitrógeno que es como un 27% comparado con la concentración mayor pues también tienen un desarrollo peor aquí hay una fotografía utilizando baja concentración de nitrógeno versus la alta y ustedes pueden ver cómo la planta crece mejor con altas concentraciones de nitrógeno en cuanto al rendimiento del cultivo solamente quería mostrarles esta el rendimiento del cultivo es la la comparación por año era evidente que el año dos iba a producir más porque el rizoma que permanece debajo de la tierra pues para el segundo año ha crecido un poco más tiene más biomasa puede almacenar más nutrientes y es más fuerte para generar una planta más robusta y eso hace también que el año dos tenga un mejor comportamiento en términos de producción en cuanto a la diferencia entre el crecimiento de primavera y de otoño definitivamente el de primavera se comporta mucho mejor y en el otoño al parecer existe un tipo de estrés esta es una fotografía que muestra cómo crecen los lúpulos en primavera del lado izquierdo y del lado derecho miran cómo crecen en otoño entonces hay algo que todavía no depende esto del fotoperiodo sino que hay un tipo de estrés aquí en esta zona subtropical en Florida pues que todavía está por determinar puede ser puede ser la lluviosidad la humedad estrés por calor o que no hay un buen acople entre estos dos ciclos de crecimiento también quería solamente como una como una adición también se mandaron las muestras estos conos esta lupulina se mandó a unos laboratorios para que se analicen los niveles de estos ácidos alfa los ácidos beta y los aceites esenciales para poder identificar o tener alguna idea sobre la calidad de esta de este de este producto entonces también encontramos unas diferencias un poco más marcadas entre el verano y el invierno que el verano tiene unos niveles mucho más altos de ácidos alfa ácidos beta y aceites esenciales comparado con el otoño que el desarrollo no es tan bueno extrañamente para los años también vemos que en el primer año se comportó mejor que en el segundo año entonces no sabemos si esto es porque en el segundo año produjo más biomasa o porque hay un problema aquí de de manejo del cultivo que no se le dieron los suficientes nutrientes o o la humedad de pronto pueda estar afectando ahí entonces como conclusiones quería mencionar que la manipulación del cuotoperiodo combinado con las condiciones de clima del subtrópico permiten estas etapas de crecimiento dos etapas de crecimiento en lugar de una y esto pues genera la ventaja de poder tener de poder tener lúpulo en un tiempo donde a nivel mundial no se está produciendo lúpulo entonces nosotros podemos proveer en un tiempo específico lúpulo fresco y bueno también podemos proveer de lúpulo a nivel local para las cervecerías de Florida otra conclusión es que la aclimatación del lúpulo en los climas subtropicales también es dependiente de factores genéticos ustedes ya vieron la diferencia entre cultivar siendo el cascade por ahora el cultivar que tiene mejor desempeño en los 13 cultivar que nosotros analizamos y la última es que durante el establecimiento del cultivo o sea el primer y segundo año el impacto del distanciamiento de la planta fue mínimo en general porque la planta estaba muy pequeña la planta continúa creciendo y creciendo y el rizoma continúa creciendo pero los distanciamientos que nosotros utilizamos no produjeron ningún efecto porque la planta era un pequeño entonces mientras que el efecto de la concentración de nitrógeno sí es mucho más evidente para el crecimiento de la planta y para la producción con esto ustedes saben que nadie trabaja solo este es el grupo del doctor Shinsky Agihara estamos ahí con las plantas del lúpulo si están interesados en saber más el doctor Shinsky tiene ahora una página en Facebook sobre los hops y está dispuesto pues a a contestar preguntas que tengan acerca del cultivo de hops este programa de hops en la universidad también tiene muchas personas que nos han ayudado que contribuyen bien sea recibiéndonos los hops para producir cerveza y promocionarla o nos ayudan con implementos para poder sostener el cultivo que el cultivo es muy tecnificado y con eso me despido y gracias por hacer parte de de esta presentación y estoy abierta a responder las preguntas muchas gracias Aleida por tu presentación bueno he deshabilitado el chat por una instancia de zoom bombing que ocurrió temprano como mitad de la presentación pero si hay personas que tengan preguntas pueden levantar la mano y yo puedo darles palabra para que puedan participar o sea para que puedan hacer su pregunta ok Felipe levantó la mano creo que te di opción Felipe para que te puedas quitar el mute hola si te escuchamos gracias gracias por la presentación muy interesante yo me pregunto si tú sabes si hay algo parecido con algún estudio como similar con plantas de lucro en Brasil yo creo que como en 2010 alguien encontró una variedad que es adaptada sea de la mantequera allá ¿tiene alguna información? si hay algo similar como se han estudiado con estas otras variedades subtrocales sí bueno aquí tenemos el mapa nos ah perdón ah sí sí estoy compartiendo sí estoy compartiendo ok entonces aquí en la parte sur del Brasil que tiene clima subtropical ¿cierto? y también en esta parte de aquí del sur de África de de hecho el país sur África hay cultivos de hop ¿ya? y hay algunos cultivos de hecho hay hay personas que están utilizando la ayuda de luz para poder complementar esa necesidad de la planta como lo dije antes las necesidades de fotoperiodo de esta planta también son dependientes del cultivo entonces algunos cultivos van a necesitar 16 horas de luz otros van a necesitar 15 otros pueden necesitar 14 entonces es posible que ese switch de crecimiento vegetativo hacia la floración exista no sea tan riguroso para ciertas variedades y es posible que algunas de esas variedades puedan existir ahí en Brasil no tengo conocimiento de una variedad que que crezca bueno lo que yo estoy hablando aquí es de cultivo comercial ¿cierto? aquí tengo el borde que es hasta 33 grados es posible que mientras más te acercas al subtrópico ¿ya? la calidad y la producción perdón la producción del cultivo va disminuyendo por ejemplo en Yakma y en Halertau están alrededor de latitud 46 y Halertau 48 Yakma 46.6 47.48 eso les da casi 15.6 y 16 horas de luz en el solsticio de verano si te vas aquí a los 33 a los 33 ya te va a dar 14 puntos y algo lo máximo entonces la producción no es tan buena cuando se siembran hobs a 33 mientras que en Yakma puedes producir 2000 kilogramos de hobs por hectárea a 33 grados puedes producir solamente 1000 la mitad del cultivo y entre más bajo te vas es posible que más baja producción tenga inclusive nosotros sin necesidad de luz aquí en Florida se pudieron detectar una producción aunque sea mínima pero la gente tenía que recoger los conos con la mano entonces no es algo comercial entonces la gente está intentando está intentando se puede ayudar de luz puede ser que unas variedades se porten mejor pero la producción masiva comercial puede que no sea tan buena en esa región por eso es que en estos valores acá digo que no hay reporte el hecho de que no haya reporte no significa que la gente no esté cultivando yo cuando escucho noticias hay gente en Italia sembrando sembrando hobs hay gente en Brasil sembrando hobs uno lo ve en las páginas de Facebook pero de ahí a que resista un reporte de una convención pues ese reporte yo no lo tengo pero sí sé que hay gente que ya esta zona del subtrópico que con linda más con estas con las zonas temperadas pues la gente está sembrando más y más cada vez ese borde se está expandiendo gracias Aleida no sé si hay otra persona que tenga preguntas quizá mientras esperamos bueno te puedo preguntar oh no hay una persona Marvin Marvin Fernet en principio Marvin ya puedes prender tu micrófono ok buenos días a todos muchas gracias a Aleida por tu excelente presentación llegué un poquito tarde a la conferencia pronto me aprendí la primera parte quisiera saber qué avances hay en ingeniería genética transformación genética para mejorar los rendimientos de del de sí de los compuestos químicos de interés del lúpulo para poderlo sembrar en condiciones climáticas pues adversas donde se desarrollan normalmente los cultivos convencionales o las variedades convencionales que me puedes comentar acerca de los avances en ingeniería genética para este cultivo muchas gracias antemano por la respuesta de ingeniería genética yo no tengo mucha información lo que te puedo decir relacionado con la parte genética y la parte de de mejoramiento de cultivos es lo siguiente tradicionalmente pues se ha hecho mucha mejora de cultivos en esta zona pues en en Estados Unidos las tradicionalmente se ha hecho mejoras para para poder identificar especies que sean tolerantes a plagas y a enfermedades cierto y a ciertos ojos sé que se produce material in vitro para propagación porque el material que se reproduce por rizoma nosotros tuvimos una mala experiencia de que utilizamos primero rizomas y ellos venían contaminados con con virus y con pues con problemas fitosanitarios entonces decidimos utilizar material in vitro entonces ya hay laboratorios que producen material in vitro y lo pueden exportar hay una gran variedad hay cerca de 300 variedades y casi que no se sabe con exactitud hasta cuántas pueden llegar porque este cultivo es tan antiguo que muchas personas familias han desarrollado sus propias variedades para tener su propio negocio entonces pues siempre está abierto pero está este tratamiento siempre ha sido tradicional la parte de el doctor Denk está también analizando él es el mejorador genético pero la parte que él utiliza es más tradicional él utiliza mecanismos de 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 mejoramiento genético tradicional hacen cruzas sé también que se requieren una casa de malla especial para poder tener recuerden que les mencioné que la que la planta es dioica entonces hay macho y hay no se permiten plantas macho que crezcan en los cultivos porque una planta de esas puede el polen puede fácilmente polinizar y eso deteriora la calidad del lúpulo de deterioro la calidad del cultivo porque el cono invierte más en generar semilla que en generar lupulina y también cabe el riesgo de que se disperse la semilla y eso pues generaría una pues una combinación de plantas de lúpulos silvestres o no y pues si se generan si esas semillas muchas de ellas crecen y son plantas de lúpulo macho pues van a de pronto polinizar cultivos cercanos y bueno eso es delicado entonces sé que eso se maneja dentro en espacios cerrados en casas de mayo también sé que acá en la parte sur en sur áfrica desarrollaron una variedad que ellos dicen que es especial para el subtrópico pero esto está en un proceso y está también muy bien cuidado ellos no tienen planeado liberar ese cultivar y solamente se va a poder producir y usar ahí en sur áfrica no hay datos ahorita de reportes de la producción o cuál es el porcentaje de alfa ácidos la información es un poco es un poco inconclusa entonces pero ellos la tienen se llama reina africana esa variedad entonces la gente está intentando sé también el doctor que está intentando con plantas que son tetraploides para poder incrementar la producción pero el desarrollo de tetraploides se hace por mecanismos de mejoramiento tradicional no por ingeniería genética eso es lo que hice muchas gracias Aleida yo tenía una preguntita pero bueno ya son las 11 acá no sé si queremos concluir la presentación muchas gracias por tu presentación muchas gracias a todos por participar y bueno una vez más disculpen por los mensajes que fueron publicados en el chat me voy a reunir con Aleida en el futuro para ver si tenemos más medidas para prevenir este tipo de actividades les quería recordar que tenemos este seminario una vez al mes jueves o viernes de la última semana del mes y bueno estamos buscando ponente para el mes de agosto pronto enviaremos un correo al grupo de google para promocionarlo y bueno si hay alguna de ustedes que quisiera participar nos pueden responder allí y bueno sin más que decir me despido muchas gracias bueno gracias y escucharme chao chau 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 chau